Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 para Is it love, 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 love Is it love, 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 love You die this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ula, ula, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, mira, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 para Y ahora No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Por favor, por favor